Tu santo querida de mí, el olvido de tan lejos, pa'l de pata. Yo he traído un ramito de rosa, este verso te dedico, te vas a ir. Por ese día de tu santo querida de mí, el olvido de tan lejos, pa'l de pata. Yo he traído un ramito de rosa, este verso te dedico, te vas a ir. A ver, eso. Yo he traído un ramito de rosa, este verso te dedico, te vas a ir. Yo he traído un ramito de rosa, este verso te dedico, te vas a ir. Yo he traído un ramito de rosa, este verso te dedico, te vas a ir. Yo he traído un ramito de rosa, este verso te dedico, te vas a ir. Yo he traído un ramito de rosa, este verso te dedico, te vas a ir. Yo he traído un ramito de rosa, este verso te dedico, te vas a ir. Yo he traído un ramito de rosa, este verso te dedico, te vas a ir. Yo he traído un ramito de rosa, este verso te dedico, te vas a ir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!